Como ven, pues ahora no logré ningún rango, la verdad este fue de mis peores futchampions desde que empecé a jugar otra vez este año Que pues como ven quedé en el rango 7, pues con un sobre 50, un sobre de 100 y pues dos player picks Que pues por ahí está Cristiano Ronaldo en el equipo de la semana, así que pues yo creo que eso es lo mejor Vamos a abrirlo a ver si llega a salir algo bueno Wow, David Soria 87 Bueno, es que ahorita últimamente los equipos de la semana han salido con mucha media Por eso yo creo que me han tocado jugadores pues con muchísima media últimamente Con más o menos 88 como este Vlahovic Que pues bueno, creo que este probablemente sea de los mejores de la semana Pero no creo que este valga mucho, la verdad Vlahovic, 3 de skills, 3 de pierna mala, una agilidad y equilibrio malísima Así que pues no creo que este sea muy caro, pero pues bueno, por lo menos ahí medias 87 y 88 Que pues bueno, vamos a ver si llega a salir algo bueno Tengo también algunos sobres del torneo clasificatorio, algunos otros sobres de recompensas Creo que de Division Rivals también Y pues de objetivos también, como ya saben, y pues vamos a abrirlos a ver si llega a tocar algo interesante Les voy a dejar solamente lo que toque interesante Si no llega a tocar nada bueno, pues yo creo que les voy a dejar un video de 2 o 3 minutos Porque si no va a ser muy complicado a ver este Creo que no camina, es... vaya Vamos con este de 8 jugadores de 80 o más Que eso no sé de qué sea, a ver si aquí viene alguien interesante Ojo, de la Europa League, que sea bueno No, la mela, la mela y sin cara, pero esto que es Bueno, por lo menos ya salió alguien de la... bueno, alguna carta especial mínimo Que pues este tampoco creo que sea muy bueno Es de... este estuve viendo el precio para estar probando jugadores de estos Y creo que valía como 30 mil monedas Así que pues no creo que sea de los mejores Bueno, aunque si el Sevilla, luego el Sevilla es el dios de la Europa League Y el Sevilla gana todas las Europa Leagues Así que pues igual y hasta puede llegar a mejorar mucho Creo que no lo puedo vender este sobre, a ver si él puede llegar a ganar algunas mejoras Aunque sea Pues bueno, ya por lo menos me tocó una carta especial desde hace muchísimo tiempo Que no me tocaba ninguna carta de la promo Vamos con estos sobres de oro especiales A ver si aquí viene otra carta de esas Ah, y es un if Que está cristiano Bueno, me salió el grifo 88 de media Que pues este tampoco creo que valga mucho Pero... pero... pues bueno Ya por lo menos cartas especiales están tocando Este creo que se puede vender, espero Si se puede vender, vamos a ver cuánto vale este grifo 30 mil monedas Pues bueno, vamos a abrir los otros tres Que pues ya van quedando los mejores A ver si llega a salir alguien Otro carta de las de estas de la... camino a la final de la Champions O de la final de lo que sea Y pues bueno, vamos a abrir ahora los últimos dos sobres Sobre de 50 y sobre de 100 A ver si... si viene algo interesante Venga con este de 50 Ojo de la Champions Vamos a ver Italiano Raspadori Bueno, bueno, bueno Creo que este está decente No está mal Porque creo que vale como 200 mil monedas Ayer estaba viendo el precio Y eso era lo que valía Y ojo también con el Napoli Está haciendo un temporadón Y puede llegar hasta la... Yo creo que puede llegar a bastante lejos en Champions No recuerdo contra quién se enfrente Pero creo que este Raspadori pues puede estar muy bien 200 mil monedas casi como les digo Entre este y Grifo ya conseguí pues más o menos 200 mil monedas Así que pues ni tan mal Yo creo que este lo llegaré a probar Y ya luego lo venderé Buenísimo ese Raspadori Que bueno, ahora sí ya estoy teniendo suerte Con las cartas de la promo Vamos a ver el último sobre con el de 100 mil A ver si viene alguien interesante Otro de estos Por favor Que ahora ya me salió de la Europa y de la Champions Que venga uno de la Conference No Que bueno, el de la Conference ¿O no me sé? El Divo Al ver al argentino Pues lo más emocionante obviamente es que Pues ya con este sobre lo voy despidiendo Pues bueno Espero que les haya gustado Déjenme ustedes en los comentarios Si tuvieron suerte Si sacaron a algún jugador de estos Del camino a la final Y bueno, espero que les haya gustado Si ha sido así no olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.